Por alto que es el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo, que un amor profundo nos rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algodón sin nombre, que obsesiona el hombre por una mujer, pues hoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Oro más que se oponga el destino, serán para mí, ay para mí. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algodón sin nombre, que obsesiona el hombre por una mujer. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es la copa divina, Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, 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 amor es la copa div